Yo creo que, y todos y todas, estamos convencidos de que la violencia hacia la mujer es un problema sistémico, complejo y que por lo tanto se requieren intervenciones sistémicas y que se tomen en cuenta las complejidades que hay en torno a esta realidad. La autonomía, ya ustedes ven que es la capacidad de resistir presiones sociales, es consolidar nuestra identidad, es ser independientes, es desarrollar eso que llamamos asertividad, saber decir que no, sin tener que asumir la consecuencia de ser violentado por eso. Autoaceptación, que es un elemento clave dentro de la salud mental, porque es una actitud ya positiva hacia nosotros mismos y la ausencia pues entonces trae muchas deficiencias. El problema del autocuidado es el auto, el auto, porque soy yo que lo decido y se complica con los factores psicosociales. El cuidado, y este como uno de, o sea, la parte de la sobrecarga de cuidado no remunerado, como un elemento, un factor de riesgo muy vinculado a la salud mental. La política, que el Ministerio de las Mujeres, institución líder de esta política, es una política con enfoque de género que busca redistribuir el trabajo de cuidados, ¿verdad? Y que esa redistribución y esa revalorización de ese trabajo de cuidados no sea solamente en la familia, es decir, entre hombres y mujeres, sino que tengamos una corresponsabilidad social de los cuidados. Gracias por ver el video.